Aquí estamos con Wenzel Pérez, Wenzel de Asua, el niño que soñaba jugar béisbol, llegar aquí, mira esta tierra, mira este Yankee Stadium, ¿cómo se procesa? Algo impresionante en verdad, desde que venía del hotel para acá, venía como tratando de imaginarme, cuando era chiquito veía a muchos jugadores jugar aquí en el Yankee Stadium, creía como que eso era imposible, ya estamos aquí gracias a Dios y pues es un momento inolvidable y ya usted sabe. Tú eres de Asua, ¿de qué sitio de Asua tú eres? Pueblo viejo. Pueblo viejo, se sueña con esto y se vive, ¿y cómo se le agradece a Dios eso? No, es algo, gracias a la disciplina, al trabajo, a Dios primero, uno venía haciendo un constante trabajo, consistencia y persistencia, eso me ha ayudado bastante y pues dale la gracia a Dios que estamos aquí. Detroit, un gran momento viviendo, tú con una gran temporada de inicio, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás procesando eso de que tú eres un novato? Javi Baez, hay pelotero más veterano que tú y de ti se está hablando mucho porque tienes la pimienta para esto. No, pues a mí me gusta divertirme en mi juego, me gusta la competitividad, me gusta tratar de llevar esa energía, esa alegría al juego, que es por eso el cual jugamos, me agrada mucho eso y por eso doy lo mejor de mí siempre en el terreno. ¿Cómo qué tipo de jugador tú te define en el terreno de juego? Me defino un jugador agresivo, un jugador que puede ser oportuno en cualquier ocasión, puedo batir a las dos manos, correr, robar bases, jugar buenas defensas, puedo hacer un poquito. En ese crujado, ¿quién es el veterano que te ha tomado de la mano y te ha dicho, este es béisbol igual que en la liga, menores, diviértete, pásala bien? No, casi todo en verdad, con la mayoría de ellos he jugado en liga menores, por eso creo que me he acoplado tan rápido, porque la mayoría lo conocí en el pin training, jugué con ellos en liga menores y pues eso ha sido de buena ayuda de mí. ¿Jugador favorito de niños? ¿De niños? Me gustaba Manny Ramírez. ¿Manny Ramírez? ¿Qué te gustaba de El Angélico? En esos momentos, ustedes saben, con botón, la mano. ¿No ha tratado de hacer algún horrón? No, no, no. No, no tengo tanta fuerza todavía para eso. Ustedes le preguntan fáciles, ¿el UF de Grandes Ligas o el UF de Ligas Menores? ¿Cuál es mejor? El Grandes Ligas, no, eso no hay que decirlo. ¿El avión es el mismo? ¿La guagua? No, tampoco. ¿Tú has pensado en el hotel para tripliar ni loco? No, para allá no bebemos. Si Dios nos permite, yo creo que vuelva para allá. Wenzel, después tendremos más tiempo, pero mándame un saludo a la gente, a esos niños de Aswa, de República Dominicana, que soñaron como tú serán de Liga y están allá en Aswa y en República Dominicana. No, que luchen por sus sueños. De verdad que los sueños sí se cumplen. Sean persistentes, trabajen duro, con disciplina, por el camino del bien, crean en Dios y todo saldrá bien. Señores, Wenzel Pérez de Aswa, de Compostela, para el mundo. Seguimos. Gracias.